La brigada llegó hasta la base de la sociedad. En el barrio compartieron con su gente y conocieron sobre los proyectos socioculturales que se desarrollan en cada comunidad. La cultura fue el eje central del encuentro, donde además de la danza se ponderaron los sabores y tradiciones populares. Hemos aprendido mucho sobre la historia de Cuba, el poderoso país revolucionario, y es muy inspirador. Solo quiero agradecerles a ustedes por la bienvenida y dejarnos ser parte de lo que tienen. La brigada Pastores por la Paz llega otra vez con la solidaridad como bandera. Ha sido un maravilloso honor recibir la medalla de la amistad, y recibirla en nombre de todas las personas que han sido amigos de Cuba y que han participado con trabajo solidario a través de las caravanas y delegaciones. Colaboración que por más de 30 años se mantiene y consolida la relación de hermandad entre ambos pueblos. Desde Cienfuegos en 26, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.